Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy retransmitiendo en Instagram y en Facebook y, bueno, quizás mire más arriba. ¿Cómo estáis? La ola del mar o están hablando como del cielo. Son como hipnóticos y entonces son como muy, bueno, que los puedes seguir fácilmente. A mí me encantó verlo, le he seguido un poquito este baile y, bueno, pues simplemente deciros que estuve investigando sobre los instrumentos y había unos instrumentos que no sé ahora cómo se llaman, pero bueno, era una especie de tambor, es una famosa súper antigua. Y el tambor estaba hecho de calabaza y lo que es la parte exterior de la calabaza y luego una piel de tiburón. O también estaba hecho, pues eso, de coco y lo vaciaban y ponían otra piel de pescado encima. Y leyendo esto, diréis vosotros, pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el juego, no? Pues que sepáis que es la manera de explicaros que todas estas personas, si en su isla no hubieran salido fuera, al exterior, y no hubieran conocido los materiales en los que estaban formadas la isla, no hubieran podido elaborar este instrumento. Por lo visto, era muy conocido y básico para esta lanza. De manera que, lo que quiero haceros ver es que cuando nace un bebé, nace como una especie de hoja en blanco. De manera que, si le metemos en una habitación donde las paredes y todo lo que le rodea, incluso, vamos, que casi no estamos nosotros, imagínate, todo lo que tiene alrededor, solo tuviera esta superficie que tocar, no tuviera elementos que manipular, ni nada de nada, entonces su cerebro seguiría estando casi en blanco. O sea, lo único que tendría, tendría una especie de carpeta, que seguramente lo hubiera explotado mucho, que sería, pues, ¿qué tipo de elemento es esto que tienen las paredes? O sea, que, si a lo mejor, pues, podría ver si realmente es sensible a la uña, si es duro o no es duro, golpeando algo contra ello, bueno, a lo mejor quizá su cabeza o su pie, ¿no? Pues, cómo sonaba, a qué sabría, porque seguramente con la lengua lo podría recorrer, también lo podría ver, saber, pues, eso, cómo es el tono, qué pintura tiene encima, también lo podría oler y la verdad que poco más, ¿vale? De manera que es importante, ya que nace el bebé y con una hoja en blanco en su cerebro, todo lo que situemos alrededor tenga sentido, esté enriquecido, tenga un porqué. Esto es importante porque antes de ser padres y madres, pues, en general no pensamos tanto en esto, simplemente nos dejamos influenciar por todo el merchandising, por todo el marketing, por toda la industria que hay en relación al bebé y entonces, pues, colocamos y situamos cosas en este ambiente blanco que el inicio ni existe, pensando que estamos cubriendo necesidades del bebé y quizás habría que ir al inicio, ¿no? Que necesita el bebé, que es lo que necesita, súper necesario para poder generar esas conexiones, esas carpetas en su cerebro donde poder reconocer los diferentes elementos y donde en un futuro va a poder conectar estas ideas y estas carpetas para crear algo nuevo, algo que necesita, algo que le hace, pues, eso, como una motivación, algo que realmente le gusta. Muchísimas gracias por estar ahí, ya veo que estáis conectándoos por todos los lados. Soy Isabel de juegarte.com o arroba juegarte.comunidad en las redes. Ya sabéis que soy experta en juego y que estoy un poquito obsesionada con hacer llegar a las familias esta crianza consciente en la que el juego toma protagonismo y en la que le damos prioridad y entendemos que esa es la manera de aprender, que tienen los peques de 0 a 6. Si tenéis algo que decirme, lo podéis decir. Creo que os leo, no sé si en Facebook, creo que en Facebook no, pero bueno, me vais contando. Y voy a seguir diciendo alguna cosita sobre esto. Esto es un poco como para terminar lo que comentaba ayer sobre el desarrollo sensorial, los diferentes materiales, por qué es necesario cubrir estos espacios de elementos simplemente sencillos que ya simplemente con lo que hay a nuestro alrededor, pues, materiales de, o sea, lo que son semillas, lo que es de esponja, lo que es, pues, yo qué sé, la bañera, la misma pintura, cualquier cosa. Por eso los peques siempre van y lo miran, utilizan el tercer ojo, lo sienten, recuerden todo, todo, todo la cosa para saber bien la forma y contrastarlo con los ojos. Y con eso ya es suficiente. Lo que pasa que es verdad que luego, pues, sí que los elementos de madera que ya compramos o quizás de lógica, ya un puzzle, bueno, pues, pues, sí que son necesarios porque, porque, bueno, nuestras casas dan fuego, pero en algún caso, pues, pues, siempre está bien tener alguna cosita más, pero, pero siempre digo lo mismo, menos es más, es más importante tener cosas realmente bellas, bonitas, como decía, no sé si, bueno, conocéis la canción de Aute, que al que le rindo, vamos, le saludo desde aquí al cielo, ¿no?, porque murió, creo que la semana pasada. Y esta canción a mí siempre me cala muchísimo. De hecho, algunas de mis formaciones las empiezo con esa canción para que entendáis que la belleza es muy importante y que muchas veces la hemos echado, no sé, no la hemos tenido en cuenta dentro de nuestras casas y hemos dejado que inundara el espacio, este espacio en blanco, hemos dejado que inundara elementos que no tenían mucha riqueza, que eran feos incluso, si los ves y te imaginas rodeado de ellos todo el rato, o sea, como llenando el espacio, no es algo que nos satisfaga. Esto respecto al desarrollo sensorial, por eso he dicho que es creatividad, porque el conocer todos estos materiales te hace no tener que, o sea, el conocerlos, el haberlos manipulado, el haberlos probado, el haberlos mezclado, te da ideas de cómo poder elaborar algo que en principio es una idea que tenemos en la cabeza para, mezclando esos elementos. Pero si no hemos tenido contacto con esos elementos si yo no sé lo que es una calabaza, no la he abierto, no he jugado con ella, no la he tirado, no he visto que se parte de una manera en concreto, si no tengo un tiburón cerca, como el que pasaban los hawaianos, y he extendido esa piel y me he dado cuenta que secándola tantos días al sol, luego después al golpearla. O sea, todo esto es juego. Cuando eres pequeño es todo el rato jugar, todo el rato jugar, todo el rato jugar y tiene algún sentido. Y tiene sentido porque vives ahí, en ese lugar. A nosotros a lo mejor una piel de tiburón, pues aquí no tiene sentido, pero ¿por qué no va a tener sentido una piña? ¿Por qué no va a tener sentido un palo? Hay muchos niños que eso no lo conocen, no saben lo que es un diente de león, no saben... Bueno, no quiero meterme en el tema ahora de salir fuera, porque realmente estamos muy, muy limitados y no quiero abordar ese tema, pero quiero que lo tengáis en cuenta, que hemos vivido muy de puertas para adentro y que hay que salir fuera. Hay que no solamente tener cosas en casa, elementos ricos que a los pequeños les desdivierta, sino que hay que proponerles y darles una oportunidad de conocer su entorno. Porque solo se quiere aquello que se conoce y si no lo conocemos, estamos en una situación ahora de emergencia total en la que el medio ambiente es muy importante y los peques tienen que estar ahí fuera, sabiendo perfectamente cómo juntar palos, cómo subir a árboles y cómo preservar la fauna, la flora y todo lo que todavía tenemos. Os traigo aquí un límite. Os parecerá raro, ¿verdad? Pero esto es un límite. Esto lo he utilizado también en las formaciones. La tejemos, tejemos este límite con amor y os doy algo aquí para tejer entre medias, colocar lazos, ponerlo así un poco más bonito. He traído uno chiquitito. Y lo ponemos a lo largo de toda la habitación y vamos viendo qué es el límite, por qué lo estamos colocando, cuánto dura a lo largo del tiempo, qué estamos cubriendo, qué es lo que hacemos, de qué estamos poniendo seguro, resguardando a nuestro peque. O sea, de qué le estamos asegurando y entendemos que no es solamente algo físico, sino que también es algo emocional. Les estamos poniendo en modo seguro, les estamos cuidando, estamos siendo pues unas personas, unos acompañantes que realmente conocen sus necesidades y que quieren poner los, que quieren, durante estos límites, hacerles no solo entender el mundo, las reglas, sino que estar en modo seguro. Sobre límites, yo creo que voy a hablar mañana un poquito más. Normalmente doy muchos tips, aparte los ponemos en práctica. Hay diferentes, esto es un límite, pero luego también construimos las normas, también son físicas, las ponemos en el suelo, vemos cuánto duran, cuánto no, cómo son desflexibles. Y luego están las limas, que son entre medias de los límites y las normas, que es algo también que es un poco complicado al inicio de entender, pero que luego después estructura la cabeza de manera que siempre vas a saber cuándo estás poniendo un límite, cuándo pones una lima, cuándo pones una norma y por qué la estás poniendo en cada caso y cuándo surgen a lo largo de las edades de nuestros peques. Y poco más, no quiero decir mucho más, simplemente comentaros que hay una formación que vamos a empezar este sábado, en la que lo he planteado para que podamos conectar, poder darnos feedback, o sea, hacer entender y jugar por grupos también, porque va a ser muy dinámico, pues estos conceptos. Este sábado va a ser, yo creo que va a ser grupal, luego después ya irá por grupos de 0 a 1, de 1 a 3 y de 3 a 6 todos los sábados, 4 sábados después de este primero. Y hablaremos de arte, hablaremos del mites y gestión de emociones, hablaremos de creatividad y de arte, y hablaremos de propósito y de talento. Así que nada, simplemente imitaros, lo tenéis en la bio, podéis ver la información ahí y si os suscribís, pues seguramente recibéis algún regalito que otro a nuestra lista, así que cualquier cosita me vais diciendo, os respondo, me estáis contando ya muchos de vuestros problemas y muchas cosas, pero bueno, quiero que sepáis que esta formación está creada así para poder cubrir este espacio de soledad en el que nos movemos en la crianza y del que yo, pues la verdad que lo he sufrido, lo he sufrido bastante porque el juego ha sido importante, pero yo ahí me he nutrido muchísimo, pero es verdad que me hubiera gustado compartirlo, me hubiera gustado tener un grupo de apoyo, un grupo en el que poder volcar mis frustraciones y el poder recibir pues ayuda y dar ayuda y a la vez también haber creado mentalmente algunas acciones que quizás pues iban en sintonía con aquello que yo estaba viviendo. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí, si esto os llama, si os gusta, si creéis que hay personas, que a lo mejor vosotros, bueno, pues yo que sé, tenéis niños ya de 8 años, pero si pensáis que hay otras personas que conocéis, que esto les puede venir bien, que les va a gustar, que tienen como esa sensibilidad ante el juego y que quieren aprender o, bueno, realmente yo creo que pueden venir bien estos vídeos a cualquier persona, así que si me lo podéis compartir, me encantará, me ayudaréis muchísimo a dar un poquito más de visibilidad a esta idea y también me encantará que me respondáis a estos vídeos, me saludéis, como lo estáis haciendo en Instagram o en Facebook, me pongáis un hashtag diferido o cuando lo estéis viendo, porque a lo mejor lo veis después, hashtag diferido para que lo puedan ver muchísimas más personas, porque siempre que aparecen comentarios, ahí es cuando Facebook lo visualiza más, de manera que, o si no, contarme, decirme, saludarme lo que queráis, ¿vale? Pero así, eso me ayudaría a que lo visualizara mucha más gente. Y nada, mañana continúo con límites, gestión emocional, y después hablaré de arte y de creatividad y el próximo día hablaré también un poquito de propósito. No, lógicamente no puedo contarlo todo, todo está ahí en la formación y nada, que os quiero un montón, muchas gracias por estar ahí, os lo agradezco infinito, de verdad, que me estéis escuchando, que me saludéis y que tengáis buena tarde. Hasta luego, chao. Chao.